Bienvenidos damas y caballeros, bienvenidos damas y caballeros, y es momento de presentar un nuevo concepto innovador que hará estallar tus sentidos al máximo, al máximo. Un DJ que está imponiendo con el mejor ritmo y la mejor música, DJ Diego Mix, que harán bailar a todos ustedes, a todos ustedes. Llega ante este escenario, el DJ que tiene el poder único de hacerte divertir de la mejor manera. Se presenta DJ Diego Mix, DJ Diego Mix. Diego Mix. Traemos para ti las mejores complacencias de los mejores géneros, como... Cumbia Cumbia Salsa Reggaetón Reggaetón Y muchos géneros más Y muchos géneros más Y muchos géneros más Cumbia Queda para todos ustedes El mejor ritmo Y sabor Tornamesa lista Lucinas a todo volumen Voces listas DJ listo Comenzamos 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 DJ Diego Mix DJ Diego Mix DJ Diego Mix